Segundo misterio glorioso contemplamos la ascensión de Jesús al cielo ¡Gracias! 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 Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Por los méritos de su sagrada vida, pasión y muerte. Jesús mío, perdóname de sus propios pecados, mío, abrazado del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de vuestra misericordia. Amén. Salve. Creo en Dios Padre y Todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, de Dios. Alabaré a mi Señor, alabaré, alabaré. Alabaré, alabaré a mi Señor. Todos unidos, alegres cantamos, glorias y alabanzas al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu de amor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. San Jerónimo, bendito, ruega por nosotros. Para que seamos dignos, merecemos de alcanzar y gozar las promesas de Cristo en el cielo. Amén. Tú que has sido para huérfanos y necesitados, una verdadera llama del amor divino, aliviándolos en sus miserias y penalidades. Haz que por tu ejemplo aprendamos a acoger también nosotros a nuestro prójimo, con la misma caridad con la que Cristo nos ha amado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.